Fue un gran paso, pero siendo honestos, no se escuchó muy bien. Claro, ocurrió hace 51 años y fue un hito de la transmisión por radio, pero ¿qué dirías al saber que hoy el teléfono que tienes en tus manos podría ser capaz de enviar un mensaje de mucha mejor calidad desde la Luna? No es loco pensar en instalar una red de 4G en la Luna, si es que pretendemos volver ahí. Para nada. La NASA acaba de anunciar el cierre de un contrato por más de 14 millones de dólares con la empresa de telecomunicaciones Nokia para implementar la primera red de 4G lunar. Enviar mensajes por WhatsApp, mails, transmitir videos o hasta enviar una selfie con la Tierra de fondo podría ser una realidad dentro de un par de años. Con la ventaja que significa no tener ni árboles ni ciudades entre medio, poder transmitir y que los astronautas de las próximas misiones, instrumentos que se dejen en la Luna puedan comunicarse de una manera tan fácil como se hace en la Tierra. Sería muy similar a lo que hoy hacemos cuando hacemos una llamada celular entre dos clientes que están en operadores distintos, donde las redes de cada operador se conectan entre sí y terminan la llamada en cada extremo de forma exitosa. Es parte de los objetivos de Artemis. Es el megaproyecto espacial que dará su primer paso con el regreso a la Luna pactado para el 2024. La idea es construir un tipo de base como esta, la que operará en base a esta tecnología, acondicionada a temperaturas extremas, la radiación y el vacío espacial. Lo que van a hacer es instalar una red completa con estaciones base, con la red de núcleo, con las antenas y eso se va a instalar ya bajo las condiciones particulares de la Luna, o sea, el equipamiento se va a adaptar y además se va a ser eficiente en términos energéticos para que el consumo sea bajo. La gran mayoría ya está resuelta, que esencialmente tener celdas pequeñas que pueden cubrir áreas limitadas, pero que dan buen ancho de anda y por tanto la capacidad de transmitir video, audio en buena calidad y de controlar equipos. Eso es muy importante también, de poder hacer telemetría y telecontrol. Servirá además para transmitir datos, el control de los rovers lunares, la navegación en tiempo real, alunizajes y lanzamientos desde el satélite con destino a nuestro planeta. Tecnología que hace un par de años parecía imposible, pero que pretende estar disponible y operativa para el 2028.